En Plaza de Armas de Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo una de las manifestaciones de comunicadores de mayor concentración en México para exigir justicia por los periodistas asesinados. Ejercer el periodismo en México es un acto de valentía y es un acto incluso temerario, porque sabemos que más allá de que hay personas criminales que suelen también asesinar periodistas o que les molestan, pero por desgracia los que más ensañan y quienes más responsables son de que esto no pasara son las autoridades. Los comunicadores señalaron a las autoridades como las responsables de que los mecanismos de protección a periodistas en riesgo no estén funcionando. Y mi temor a hacer la siguiente y también el enojo de la injusticia y de la censura que se vive en el país son lo que me ha motivado para salir esta tarde. B15 Noticias, Omar Hernández.